Todo esto era una montaña virgen, que era todo un paraíso. Todavía era bosque. Vamos con decisión a recuperar la inmensa riqueza de nuestra Amazonía ecuatoriana. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través del Proyecto Nacional de Restauración del Paisaje, junto a ProAmazonía y con el acompañamiento técnico de IVOS, trabajan para restaurar 4.000 hectáreas de bosques degradados en sucumbíos y orellana. 130.000 árboles nativos, entre estos maderables y frutales, son producidos y plantados con la participación de comunidades shuar, quichua y colonos. Con estas acciones generamos empleo, alternativas de vida y fortalecemos el conocimiento local a través de la capacitación a líderes comunitarios. Me gusta eso, por lo que hay que ir reservando las maderas para nuestros hijos. Damos seguimiento al proceso de restauración y aseguramos su sostenibilidad. Si yo ya no estoy, alguno de mis nietos dirá, este árbol implantó mi abuelo, mi abuela dejó. Por eso nosotros hoy estamos en una etapa de restauración del bosque. Restaurar los bosques y los medios de vida para el bienestar de nuestras futuras generaciones es lo que nos mueve. Restaurar los bosques y los medios de vida, menos laenger Sprungada, menos la región. Regresar los bosques y los medios de vida, y allí es lo que has dicho el conocimiento de storytelleros. Evidad y los bosques y los medios de vida. Ciudadanos en regularidad, y laением de la Universidad de Buenos Aires con los cuales nos acompañan los flagraciones y sus escríOSE. Quierogtirlo.